Hola, muy buenos días, bienvenidos. Una mañana más tranquila en la ciudad de Buenos Aires. Para comenzar, la mitad de semana, este miércoles, las seis y media, ya con un poco de claridad en el cielo. Los días que se hacen más largos y por fin hoy, una mañana tranquila en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan de ayer a primera hora de la mañana? Rayos, granizo. Teníamos de todo a esta hora ayer en la ciudad de Buenos Aires, con mucha más temperatura. Refrescó, entró el aire mucho más fresco en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo el conurbano. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. A empezar la mitad de semana con mucha fuerza y con abrigo. Ocho grados, ocho décimas a esta hora la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay viento del este. En el observatorio central a cuatro kilómetros por hora, pero en las zonas un poquito más abiertas se siente el viento. Y está un poco más fresco y supongo que lo habrás visto. Cari, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Lucas. Re lindo. Muy buen día. Bienvenidos a todos los felices madrugadores a este miércoles 10 de septiembre. Dale, levantate que ya estamos a mitad de semana y los chicos hagan un esfuercito más. Porque mañana no tienen clases por el Día del Maestro. Así que a levantarse contentos hoy. Ay, Lucas, sí. Está fresco. A salir abrigados hoy. Está fresco. Acá en nuestros estudios, cerquita del Aeroparque Metropolitano, se siente el viento y mucho. Y realmente se sentía muy fresca esta mañana en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica debe estar un poquito por debajo de los ocho grados, sobre todo en los sectores más cercanos al río. Pero ya mismo vamos a compartir el estado del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires a esta hora, como les contaba, 8 grados, 8 décimas. La humedad, 79%. Está más seco que ayer. Ya ingresó una nueva masa de aire al centro del país. El viento del este a 4 kilómetros por hora. Un poco más fuerte en la zona del Aeroparque Metropolitano. La presión empezó a subir. Ayer estuvo bien, bien bajita antes de que llegaran las tormentas. Y durante las mismas, ahora empezó a subir porque el aire fresco ya ingresa al centro del país, acompañado de un centro de alta presión. ¿Qué les parece si compartimos el estado del tiempo en el conurbano? Empezando por la zona norte, nos vamos a San Fernando. Más fresco, todavía 9 grados, 2 décimas. Con cielo parcialmente nublado a esta hora. Zona oeste, San Miguel, Palomar, Morón, Mariano Moreno. 8 grados, 7 décimas. Con menos nubes en el cielo. Está el cielo ligeramente nublado, algo nublado a esta hora de la mañana. Nos seguimos moviendo por el Gran Buenos Aires. En este caso Ezeiza, con bastantes nubes en el cielo, parcialmente nublado. Y 9 grados de temperatura. Acuérdense, la sensación térmica está un poquitito más abajo. Así que tenemos que salir con mucho abrigo hoy de casa. Aparte, la máxima tampoco va a ser muy alta, Cari, en esta mañana. ¿De cuánto? Muy poquito, pisando los 20 grados nada más. Así que a salir con abrigo a la noche. Y a partir del mediodía. Y a partir del mediodía, vamos a esos valores. Así que la mañana bien, bien fresquita. Seguimos la recorrida por el conurbano. Nos vamos a la ciudad de La Plata. 7 grados, 7 décimas. Bien fría la ciudad de La Plata a esta hora de la mañana, si lo comparamos con la jornada de ayer. Y terminamos nuestro recorrido en el aeroparque metropolitano. Para ver que, como estamos cerquita del río, tenemos 10 grados, 9 décimas. Se mantiene la temperatura un poquito más estable en esta mañana. Estás por salir de casa. Más vale salir con abrigo hoy. La sensación térmica, como te contaba, está un poquitito más abajo de la temperatura. ¿Y cómo va a estar todo el día en la ciudad de Buenos Aires? Lo compartimos ahora nada más, mientras vemos al señor que ha salido a hacer deporte bien temprano, Cari. ¡Ay, qué ganas! Bueno, la verdad felicita. ¿Cómo que ganas? Cari, hay que moverse. No, digo, digo, yo lo miro y me da una fiaca, pero felicitaciones al señor. Muy bien. Muy bien. Tendría que tener alguna de esas tiritas que se ven, esas fluorescentes, porque... ¿Un chaleco refractario? Exacto, algo así, para que se note que está corriendo por la calle, viste. Efectivamente. Bueno, compartimos el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires. Estás por salir de casa desayunando. Preparate, salí con abrigo. Vemos ya mismo el pronóstico para la ciudad. Para la mañana, 8 grados de temperatura, bien fresquita, con cielo parcialmente nublado. Y vamos a notar que la nubosidad se abre durante la mañana y vamos a tener un mediodía. Y ahí te decía, casi llegamos a los 20. Mira, Cari, 18 grados nada más. La temperatura máxima hoy para la ciudad de Buenos Aires. Y para el conurbano, con cielo ligeramente nublado a la tarde. Y a la noche vuelve el frío. 11 grados estamos esperando para última hora de hoy. Así que va a ser una jornada para salir con el abrigo. Quizás los menos friolentos al mediodía, a la tarde, no lo usan para salir a almorzar. Pero a la noche vuelven tarde a casa, otra vez con el abrigo. ¿Y cómo vienen los próximos días? ¿Cómo sigue la semana en la ciudad y en el conurbano? Lo mismo para el noreste de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que la tendencia es de mañanas frías y tardes frescas. Tanto jueves como viernes como sábado. Y ya les cuento que hay noticias para el fin de semana, pero vamos en orden. El jueves, mínima 7, máxima 19 grados. Suben un poquito las temperaturas, principalmente las máximas. El viernes sube la mínima, pero muy poco cambio de la máxima, también con 19 grados. Y cielo parcialmente nublado. El sábado, la mínima 13, la máxima 17 grados. Y hacia la tarde del sábado estamos esperando el arribo de un nuevo sistema frontal a la zona central del país. Así que se puede tornar inestable la tarde del sábado y el domingo en las primeras horas. No podemos descartar alguna lluvia, pero lo vamos a ir revisando en lo que queda de la semana. Todavía no nos amarguemos con las lluvias el fin de semana, que falta mucho para que llegue. Mientras tanto disfrutemos de la semana porque va a estar muy lindo el tiempo, tanto en la ciudad como en el conurbano, Cari. Ay, qué lindo. Bueno, está muy bien entonces, ¿no? Y sí, está muy bien. Vamos a disfrutar de la semana. ¿Con qué seguimos? Contanos, Cari. Le decimos a nuestros amigos, desayuna como corresponde. O si no, te tomás unos matecitos primero para ir entrando en calor, que mientras escuchamos, antes de salir de casa, nos cuenta todo Hugo Palamara, el tránsito, los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte y el premetro. Hugo, muy buen día. Contanos todo a esta hora. Muy buenos días, Carina y Lucas. Una jornada que comienza con bastante tránsito. La imagen que nos brinda puntualmente nuestro compañero de Figueroa Alcorta nos permite determinar que ya está cargada esta avenida hacia el norte de la ciudad y el norte del conurbano. Y esta situación se está repitiendo prácticamente en el resto de los ingresos. Forma prematura comienza ya a haber bastante tránsito, por ejemplo, en General Paz. Lo mismo ocurre también para quienes vienen desde el sur, en Autopista La Plata-Buenos Aires. Y lo mismo en la zona de transición de las autopistas Perito-Moreno, 25 de mayo y de Lepiana. Atención que la Autopista Isla, frente a la zona de retiro, la Villa 31, está sin luminarias, sin luz. Así que, por supuesto, transiten con mayor precaución. Desde ya que hay que ir con las luces encendidas. En cuanto a los servicios, el premetro no está funcionando. Inicia su recorrido a partir de las 7 de la mañana y probablemente en forma reducida. Vamos a estar atentos informando sobre esta situación. Por ahora, entonces, no funciona, pero sí, a partir de las 7, lo haría entre las estaciones intencentes ayer y General Sabio. En cuanto al resto de los servicios, tal como nos indican estas placas, lo hacen por ahora con muchos pasajeros que se movilizan de acuerdo a los cronogramas previos. Volvemos en minutos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Hugo, por toda la información. Y ahí tenemos a nuestros compañeros de Figueroa Alcorta y entre ellos Martín, el Pastor Dutroc, que hoy cumple años nuestro compañero. Le mandamos un abrazo y feliz cumpleaños en un ratito nada más. Parece que trajo torta, chicos. No, no te puedo creer, no la vi. Así que me parece que hoy tenemos un buen desayuno para festejar el cumpleaños de Martín. A soplar las velas, Martín, hoy. Así que nosotros ya mismo te presentamos toda la información, Cari. Sí, con los títulos de esta mañanita. ONU, nuevo marco legal para el pago de la deuda. Naciones Unidas aprobó la iniciativa de la Argentina que contó con el apoyo del G77 más China. Hubo 124 votos a favor, 41 abstenciones y 11 en contra. Se resolvió definir una reglamentación antes de septiembre de 2015. Emergencia por la... El gobernador bonaerense Daniel Scioli reconoció que casi la mitad de la provincia está inundada y dispuso una serie de medidas para acompañar a los pequeños y medianos productores agropecuarios con esta contingencia, dijo. Diputados. Trata el pago soberano de la deuda. La Cámara Baja firmó el dictamen a favor de la propuesta que cuenta con media sanción del Senado. El despacho de mayoría fue acompañado por los diputados oficialistas y sus aliados. Desde este mediodía se tratará en el recinto. Chile, cambios en la ley antiterrorista. Luego del atentado explosivo en el subte de Santiago, la presidenta Michelle Bachelet afirmó que promoverá reformas a la ley antiterrorista de inteligencia y de control de armas y explosivos. Mayor custodia en las estaciones. Tinelli en la AFA. El comité ejecutivo lo designó director de comunicación institucional por una propuesta del presidente Luis Segura. En tanto, Berlok y Mayer serán los singlistas de la Argentina contra Israel en la Copa Davis. Atlético Rafaela venció a Talleres de Córdoba y está en cuartos de la Copa Argentina. Amanece en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo para todo nuestro país a esta hora, excepción del sur, a donde tarda un ratito más en salir el sol. En una mañana muy fresca, 8 grados, 8 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Ustedes saben que se han estado produciendo precipitaciones de importancia en el centro del país. De hecho, ayer hubo tormentas severas en toda la franja central. La situación está muy complicada en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Inclusive algunos con emergencia hídrica ya declarada. Los campos en la provincia de Buenos Aires la están sufriendo y mucho. Particularmente, una de las noticias de ayer fue el desborde de la laguna de Chascomús. Muy probablemente por el ascenso en los niveles del río Salado y todo el anegamiento que hay en la zona central norte de la provincia de Buenos Aires. El arroyo azul en la provincia de Buenos Aires también viene en el centro. Está muy complicado en cuanto a situación hídrica con el arroyo azul muy cargado. También con los campos llenos de agua con complicaciones. Viene un invierno muy complicado ya con acumulados de precipitación por sobre lo normal. Y el cambio de estación se está haciendo sentir como pocas veces. De tormentas muy fuertes con importantes acumulados de precipitación que se vienen dando por estos días. Lo vemos en las imágenes. Tenemos en imágenes Chascomús en estos momentos a donde vemos la magnitud del evento en cuanto a cantidad de agua en el suelo. Realmente muy importante. Les mandamos un abrazo a nuestros compañeros de la provincia de Buenos Aires. Y esperemos que se recuperen pronto los pronósticos trimestrales en cuanto a precipitación. Están hablando de condiciones normales o superiores a los normales si hablamos en cantidad de lluvia. Así que habrá que estar muy atentos. Momentos difíciles entonces en la provincia de Buenos Aires. Esta información que se amplía esta mañana en Visión 7 en un ratito nada más. Nosotros vamos a compartir el pronóstico para todo el país. ¿Qué te parece, Cari? Ah, genial. A ver. Vamos a empezar por el extremo bien sur en esta mañana de miércoles. Y tenemos aire bien frío en el extremo sur de nuestro país. Fíjense las mínimas entre 0 y 3 grados en esta mañana en el extremo sur. Con condiciones de tiempo estables sobre todo para Santa Cruz. Cielos parcialmente nublado. Probabilidad de precipitaciones únicamente para Tierra del Fuego, Malvinas. Y la base Marambio con muchísimo sol y temperaturas bajo cero durante toda la jornada. La máxima 5 grados bajo cero nada más hoy. Nos vamos al norte de la región patagónica. Lo vemos ya mismo el norte de la región patagónica. donde también las condiciones meteorológicas mejoraron con cielo algo nublado. Miren Bariloche, un grado bajo cero. Bien fría la mañana en San Carlos de Bariloche. La máxima nada más que 5 grados. Y el resto de la región con cielo parcialmente nublado. Por ejemplo, vemos Trelew, Rawson con una mínima de 6 y una máxima de 13 grados. Neuquén mínima 4, máxima 16 grados. Y Viedma una mañana bien fría con una mínima de 2 grados y una máxima de 13. Ingresó el aire frío ya hace 48 horas al norte de la Patagonia. Y se está haciendo notar el invierno todavía en toda esta región. Nos vamos a la región de Cuyo. A donde comenzaron a mejorar las condiciones sobre todo en el área cordillerana. Veníamos de tiempo complicado con vientos muy intensos. Ha cesado el alerta en Mendoza. Todavía no en San Juan. Lo vamos a compartir en un ratito nada más. Pero fíjense que para las capitales de provincia y San Rafael. Todo con cielo despejado, algo nublado. Una mañana fría con mínimas entre 3 y 6 grados. Y las máximas hasta 18 o 19 en la provincia de San Juan. Nos movemos al centro del país. Donde también mejoraron las condiciones meteorológicas. En la provincia de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Con cielo algo, a ligeramente nublado principalmente en la tarde. Van a quedar muy poquitas nubes en la tarde en toda la región. Solo la costa atlántica, Mar del Plata, con una máxima de solamente entre 15 y 16 grados. Y bastante nubosidad en el cielo. Vemos nubes y algunos chaparrones todavía para la provincia de Entre Ríos. Específicamente Paraná, Santa Fe, tiene probabilidad de tormentas todavía. A esta hora son muy aisladas porque lo más importante ya se movió al norte del litoral. Para terminar en el centro, vemos las mínimas que todavía son un poquito altas para Santa Fe y para Paraná con 9 grados. El resto, muy cercano a cero. Principalmente en el centro de la provincia de Buenos Aires y en Santa Rosa, donde tenemos nada más que 2 grados en esta mañana. Bien fría la mañana. Nos vamos ahora al noroeste de nuestro país para compartir también condiciones de tiempo bueno. Para Catamarca y para La Rioja, en las zonas del valle, mínimas de entre 10 y 9 grados. Las máximas todavía bastante agradables, 21 o 22 grados. Y se mantiene un poco inestable en Salta y en Jujuy, donde puede caer en horas de la tarde algún chaparrón asociado a la entrada del aire bien frío. En esta zona, la zona cordillerana de Catamarca y de La Rioja, todavía tenemos aviso de alerta meteorológico porque está llegando el sistema frontal frío. Se agrega San Juan también, que pertenece a la región de Cuyo. Todavía vientos intensos superiores a los 100 kilómetros por hora en la zona cordillerana del noroeste de nuestro país. Las condiciones de viento empiezan a disminuir a última hora de hoy miércoles. Así que lo que quede de mal tiempo en la zona, solamente por hoy miércoles a la noche mejoran las condiciones. Nosotros nos movemos para terminar el recorrido al noreste del país y vemos condiciones también de tiempo muy inestable. Hoy el norte del litoral se lleva las peores condiciones de tiempo para, evitando la zona norte de Santa Fe, ¿verdad? Ahí las condiciones van a mejorar hoy hacia el mediodía, por eso las temperaturas también descienden y mucho. Fíjense que si bien tienen una mínima de 13, la máxima es nada más que 16 grados. Y qué contraste con Formosa, a donde la máxima va a ser 33 grados y las mínimas que vemos en esta región, 14, 17, 16, se dan recién esta noche después de las tormentas. A esta hora, por ejemplo, en Formosa ahora mismo hace 27 grados, una temperatura bien de verano, una mínima altísima para esta época del año. Va a haber tormentas, las tormentas van a ser fuertes en el norte del litoral durante el día de hoy y para terminar el recorrido vemos el aviso de alerta meteorológico que rige en esta región. Ahí lo tenemos, centro y norte de Santa Fe, sur de corrientes, norte de Entre Ríos. Tormentas eléctricas, algunas fuertes o severas. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, puede caer granizo, puede haber ráfagas de viento con el ingreso del aire más frío a toda la región. Son las tormentas que ayer afectaban la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el sur del litoral, se han movido para el norte. Así que atención, entonces en el norte del litoral tienen aviso de alerta para el día de hoy. Cari, contanos con qué seguimos. Sí, tomamos contacto nuevamente con Hugo Palamara, que sabe todo con respecto a las rutas nacionales y provinciales. ¿No es así, Hugo? Gracias, Karine. Lucas, vamos a comenzar entonces la recorrida a través de la información que nos suministra Diario Vialidad Nacional y lo hacemos en la ruta 12, la ruta del Mercosur, en el kilómetro 190, zona de Entre Ríos. Hay un cruce ferroviario en ese lugar, se está trabajando en la calzada, así que por supuesto estar atentos porque hay achique de la misma. Hay banderilleros que están señalizando esta situación, así que en Entre Ríos, ruta 12, con mucha precaución. Vamos a seguir en la 12, pero nos vamos a ir hasta Corrientes. En este caso, en la construcción de una rotonda, en Palme, con ruta provincial 20, zona de Itatí, del kilómetro 1030 al 1089. En la provincia de Corrientes también con obra. Recuerden que habitualmente cruzan animales silvestres en la ruta 12, en corrientes, emisiones, algunos en vías de extinción, así que por favor, transiten con cuidado y con mucha atención. En la ruta 12 nos vamos a ir a la ruta nacional 18, nuevamente en la provincia de Entre Ríos. Entre los kilómetros 14 al 241, se están realizando obras. Hay banderilleros que también están señalizando esa situación, así que por supuesto, estar muy, pero muy atentos. Y de la ruta 18 nos vamos hasta Río Negro, por la ruta 23, entre el kilómetro 116 al 120. También zona de Arroyo Nahuel. Ahí en ese lugar se están realizando obras sobre la calzada, así que por supuesto, transiten también en este caso con extrema precaución. Y cerramos la recorrida de hoy en La Pampa, en la ruta 154, del kilómetro 125 al 129. El suelo es natural, hay tierra, suelo de tierra, así que por supuesto, transiten con cuidado, a menor velocidad y eviten realizar maniobras bruscas. De regreso a la ciudad, repasamos los servicios. Recordamos que el premetro, por un conflicto gremial, va a iniciar la recorrida a partir de las 7 de la mañana. El resto, tal como indican estas placas, lo hacen de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Muchas gracias Hugo, que pases excelente miércoles, ahí vemos la ciudad activa y ya amaneciendo a esta hora. No te olvides de escribirnos por Facebook, buscanos Nadia 630, en un ratito estamos compartiendo el amanecer con todos ustedes. Mándanos tu foto, tu saludo y en un ratito con Cari te estamos saludando bien temprano a la mañana. Nosotros, mientras tanto, les damos esta recomendación. Y hoy nos vamos al corte con un pedido de nuestro compañero Alfredo. Tenemos a Carlos Baute para irnos al corte. Cari, ¿te gusta? Ah, me encanta. Muy bien, con Carlos Baute entonces al corte. Enseguida seguimos con más Nadia 630. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!